Un cordial saludo para todos, bien, contentos ya con el reintegro de algunas jugadoras de Selección Colombia. La semana de preparación fue más en cargas altas, teniendo en cuenta la fecha anterior de descanso. Esta semana ya ajustando lo que era este partido con Santa Fe, más desde lo táctico. Y bueno, ya contando con una arquera más, dos jugadoras más en el banco, como recambio que no pudimos tener en la primera fecha. El rival que viene de una victoria y de una derrota. Bueno, de todos modos esto apenas está empezando, torneo largo como siempre vengo diciendo. Pero ya conocemos a Santa Fe, equipo que te sale a proponer. En anteriores torneos de pronto tenía unas jugadoras en el medio que lanzaban mucho, jugaban al espacio. Este Santa Fe quiere salir a proponer un poco más, hacer posesión. Tiene una delantera rápida como Kenna Romero. Y por ahí quieren aprovechar los espacios. Nosotros somos conscientes que el primer partido perdieron de local. Por ahí el debut, por ahí iniciar en casa. Pero fueron y buscaron afuera lo que no hicieron en casa. Entonces eso también habla de un buen balance para ellos. Creo que se han tomado precauciones en cuanto a eso. Y bueno, esperemos a ver ahora del partido cómo sale todo. Por último, ¿cuál es el ambiente que hay en su equipo? ¿Cómo lo siente? Yo no sé particularmente cómo se siente para encargar este juego. Total alegría. Siempre lo digo. Con el carisma que tenemos nosotros desde el cuerpo técnico. Con el carisma que manejan las jugadoras. El camerino de nosotros que sigue siendo para mí lo mejor que he visto en todo el tiempo que llevo dirigiendo en el fútbol. Y aún en el aficionado. Aquí hay total camaradería, compañerismo, amistad. Y eso habla bien. Eso habla bien del camerino de nosotros. Habla bien del ambiente que manejamos. De la buena y sana convivencia. Y con muchas ganas. Con muchas ganas. Porque ya habiendo resultados de esta segunda fecha, pues queremos salir rápido al campo para irnos tomando posición en los primeros lugares. Ir asegurando clasificación. Y bueno, ir demostrando lo que se ha hecho en este proceso con el Deportivo Cali. Y más que todo en este año, en este nuevo proceso para la búsqueda del título. Pues primero, gloria a Dios que nos tiene aquí. Y esperemos, como les digo, a la hora del partido a ver cómo van a ir saliendo las cosas. Bueno, usted muy amable.